A ver, compañeros, os voy a enseñar un nido de pajaritas, de pajaritas de la nieve o la bandera, ¿vale? Hay sitios que le llaman una de una manera, otros sitios que otro, ¿vale? Os voy a enseñar el nido. Está hecho dentro de un cono, un cono de obra. Vayamos al tema. Aquí tenéis, dentro de un cono, digo. Es una pasada. Son ahí los pajarillos. En la malla tiene que estar a punto de venir. Vamos a dejarlos tranquilos. Pero para que veáis a los animales lo que son, ¿eh? A ver, le va a hacer el nido. Nada, chavales. A ver, le va a hacer el nido. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!